Es preocupante el panorama de desplazamientos en el departamento de Antioquia. En solo tres meses van ocho desplazamientos masivos, es decir, el 50% de los hechos registrados durante todo el 2020. Solo en el primer trimestre de 2021, 1.474 personas se han desplazado en eventos masivos en diferentes municipios de Antioquia por las confrontaciones violentas en sus territorios. A esto se suma el confinamiento que viven 974 personas de comunidades indígenas en Dabeibá. Para esa atención, la unidad de víctimas está llegando con ayudas humanitarias vía aérea. Hoy tenemos un equipo en terreno donde están aglutinados, concentrados, las 284 familias, 974 personas oportunas. A todas hoy estamos entrando 13 toneladas de alimentos, hoy helicoportadas, todas helicoportadas. Son ocho eventos masivos en solo tres meses, mientras que durante el 2020 fueron 16. El Bajo Cauca se mantiene como una de las zonas con mayor alerta. El Bajo Cauca es la región de Antioquia hoy que es nuestra preocupación porque no solamente los hechos selectivos masivos, sino también los selectivos que se vienen presentando en esa región porque para nadie es un secreto que de allá siguen saliendo individualmente víctimas todos los días para diferentes partes del país. Peque, Frontino, Amalfi e Ituango son otras de las zonas del departamento que durante este año han tenido registros de desplazamientos masivos. ¡Gracias! ¡Gracias!